Centro Victoria Nacimos para vencer la prensa o navegar en internet sin toparnos con esta palabrita que hace seis meses casi que ninguno de nosotros había escuchado nunca el coronavirus. Creo que a estas alturas ya todos somos conscientes a nivel mundial del impacto que esta nueva epidemia está teniendo en el estilo de vida de todas las personas, en los sistemas políticos, económicos, en los sistemas de salud, la manera de enfocar la vida y enfocar nuestras prioridades. Y simplemente en este momento que hay tanto temor, pánico en algunos lugares por la gravedad de la situación, pues lo que queremos es llegar a ustedes con una pequeñita reflexión para decirles que a todos aquellos que son creyentes, que tienen fe en la existencia de un ser todopoderoso que llamamos Dios, para que mantengamos la calma, para que mantengamos la esperanza, para que mantengamos la fe. Eso no nos va a volver invulnerables, pero el temor y el pánico tampoco van a traer sanidad ni curación para ninguna persona, para ninguna región ni para ningún país. Los que conocemos la palabra de Dios entendemos y sabemos que esto casi que son situaciones inevitables que a pesar del desarrollo de la ciencia y a pesar del esfuerzo heroico que están haciendo decenas de miles de funcionarios, de trabajadores, de personal médico, paramédico, y no solo ellos, sino policías, militares en los países que tienen ejército, bombeos, cruzrojistas y tantas y tantas personas que callada pero eficientemente, solidariamente, están arriesgando su salud y en algunos casos hasta sus vidas, pues para que las sociedades puedan seguir funcionando aunque sea a media máquina y a veces a menos de media máquina. En estos momentos algunas personas están aprovechando para hacer predicaciones y mensajes de un corte apocalíptico y hablando de juicios y castigos y me parece, número uno, que no es pertinente, número dos, que no es bíblico, todavía que empecemos a hablar de estas cosas. Esto, en realidad, si lo comparamos con lo que ocurre con otras situaciones, todavía no ha alcanzado, a pesar de la gravedad que ya tiene, todavía no ha alcanzado un nivel para que podamos hablar de cosas apocalípticas, ni de juicios divinos, ni de cosas que en este momento lo que hacen es incrementar el pánico, el temor, la angustia de las personas y a veces hasta el resentimiento contra Dios, que no tiene la culpa de estas cosas, sino que a veces es nuestra falta de sensatez, nuestra falta de conocimiento o de madurez la que hace que demos una mala representación de este Dios de la Biblia. ¿Qué está pasando realmente? Bueno, lo que está pasando es que, ante una alarma que lleva, si acaso, dos meses, nos damos cuenta de varias cosas. Número uno, nos damos cuenta de la fragilidad de la vida humana. Es casi que asombroso pensar como algo invisible, como un virus, de pronto puede acabar con los sueños, con las expectativas, con el plan de vida de personas, como familias, miles de familias están perdiendo a sus abuelos, a sus abuelas, a sus seres queridos. Nos damos cuenta, no solo de que somos frágiles, de que nuestra vida es, como dicen las escrituras, como la hierba del campo que hoy la vemos florecer y mañana ya no está y es arrancada. Yo creo que teóricamente todos sabemos esto, pero lo relegamos ahí a algún rincón del subconsciente y son este tipo de emergencias y dificultades las que hacen aflorar nuevamente la conciencia de que deberíamos ser más cuidadosos con nuestra vida, de que deberíamos aprovechar mejor los días, de que deberíamos tratar de ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposas y esposos, mejores ciudadanos, mejores patronos, mejores obreros, mejores profesores, mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque el tiempo que se nos concede sobre este planeta es corto. Y repito, son situaciones como estas las que nos hacen recordarlo. Y esperemos que en cuanto pase esta crisis, y Dios primero sea lo pronto posible, en cuanto pase no se nos olvide el temor, la angustia, la zozobra que se ha vivido y valoremos con mucha más pasión lo que el tiempo que nos queda por delante para vivir y para disfrutar con las personas que amamos. En segundo lugar, creo que esta es una época para ser agradecidos. Alguna gente se molesta porque debe quedar encerrada en su casa, pero amigo, usted tiene casa. Hay millones de personas que no tienen, que no tienen ni siquiera un refugio, no tienen cuatro paredes que los protejan, un techo que los cubra, no tienen una puerta que cerrar y que tienen que vivir en las calles, en condiciones de higiene, lamentables, en condiciones sanitarias, que ni siquiera podemos imaginarnos nosotros. Usted está aburrido, está molesto porque está en su casa, donde tiene computador, donde tiene un teléfono celular, donde tiene acceso probablemente a internet, donde tiene radio, donde tiene probablemente tenga suficiente alimento en su despensa y su refrigerador también esté rebosando de algunas cositas por ahí. Entonces, en lugar de murmurar, de quejarnos, de maldecir, también debemos entender que este es un tiempo para agradecer. Tercer punto, creo que este es un tiempo para interceder. Interceder significa cuando oramos por otras personas. Obviamente, si usted reza o ora, probablemente ya lo ha hecho por protección para usted, para sus hijos, para su familia, sus seres queridos, está bien, eso es orar, pero interceder es cuando somos más generosos, cuando vamos más allá y nos acordamos de la gente que no tiene las comodidades que nosotros tenemos, nos acordamos de los ancianos que están en los hogares lejos de sus familias, nos acordamos de la gente que está en las cárceles y que no tiene a dónde ir ni a dónde escapar si alguien se contagia, nos acordamos de las personas que están internadas en los hospitales y tal vez en situaciones de alto riesgo. Nos acordamos del personal médico y paramédico que está en la primera línea de combate, exponiéndose todos los días y no solo lo recordamos, sino que oramos por esta gente, damos gracias a Dios por sus vidas y pedimos protección para ellos también. En cuarto lugar, y hablando de fragilidades, esto nos recuerda también que el tejido social, que la estructura de la sociedad en que nosotros nos vivimos, esa sociedad que nos parece maravillosa con su tecnología, con su riqueza, con su abundancia, con el conocimiento y la información de que disponemos, en realidad es increíblemente frágil. Basta una mala noticia, basta un virus invisible, que ni siquiera es de los más letales que existen. En este momento, en un laboratorio de por lo menos 10 o 12 países en este planeta, científicos están desarrollando cepas de bacterias y de virus para la guerra bacteriológica, que si se escaparan de esos laboratorios, causarían una mortandad que ni siquiera podemos imaginar. Nos damos cuenta cómo los circuitos de comunicación se paralizan, cómo las líneas aéreas dejan de volar, cómo los aeropuertos se cierran, cómo las fronteras, cuando se hablaba de una aldea global que ya no había más fronteras, de pronto nos damos cuenta que hay cientos de fronteras y que no solo existen, sino que se cierran por decisiones políticas y bastante acertadas, por cierto. Nos damos cuenta que nos habíamos creado un mundo de fantasía, de ensueño, pero que ese mundo es sumamente frágil, es sumamente vulnerable. Se habla de los billones de dólares que están perdiendo las economías mundiales, las grandes potencias como China, como Estados Unidos, países tan desarrollados como Italia, como España y los de la comunidad europea están sufriendo el impacto económico de esto. Ahora imaginen qué va a pasar en los países con menos recursos, con menos probabilidades, con menos hospitales, con menos tecnología médica. Nos damos cuenta, repito, de que el mundo que nos habíamos creado, de que esa burbuja no era tan fuerte como creíamos, que va a estar el pinchazo de un simple virus, de una simple noticia, para tener que movilizar ministros de salud, ministros de gobierno, presidentes, primeros ministros, y que ellos también enferman. Nos damos cuenta que el dinero no es un refugio, que millonarios, potentados y líderes políticos se han contagiado en estos días. Nos damos cuenta, de pronto, de la interdependencia que existe, de cómo nos hace falta salir a la calle y relacionarnos con otras personas. Y en medio, repito, de toda esta situación, de todas las dificultades y las incomodidades que esto nos causa, tenemos que mantener la perspectiva bien clara. Recordando un poquito la historia de mi país, de Costa Rica, allá por finales del mes de abril del año 1856, e inicios de mayo, los soldados que volvían de combatir en Nicaragua contra los filibusteros de William Walker, contrajeron en Nicaragua una enfermedad que en aquella época era fatal, es cólera. Y cuando volvieron a nuestro país, ya sus cuerpos traían la enfermedad y contagiaron a sus esposas, a sus hijos. En aquel entonces, a finales del siglo XIX, Costa Rica contaba con 100.000 habitantes y solamente estaban empezando a construir, no se había terminado aún la construcción del único hospital de Costa Rica, que era el San Juan de Dios, hospital que aún existe. Entonces, imagínense de pronto un país pequeño, con 100.000 habitantes y con un contagio que aniquila al 10% de la población. Se calcula que murieron 10.000 costarricenses por lo menos en un periodo de tres meses, hasta que el cólera empezó su curva descendente, como la tienen todas las epidemias, como la han tenido a lo largo de la historia. Imagínense el caos cuando un país perdió el 10% de su población y solo había un hospital y ni siquiera había cinco médicos en todo el país para atender a toda la gente. Hubo que crear cementerios nuevos, hubo que dar restricciones a la forma como se enterraba a las personas, como se celebraban los funerales. Es muy similar a lo que está ocurriendo ahora, pero ocurrió en una escala mucho mayor, repito, 10% de mortalidad. Gracias a Dios, eso no es lo que está ocurriendo ahora. Gracias a Dios, tenemos no cinco médicos, sino que hay cientos y miles de profesionales en cada país en medicina. Gracias a Dios, la mayoría de países no tienen un hospital, tienen docenas de ellos, o cientos. Tenemos recursos, tenemos conocimientos, tenemos tecnología que antes no se tenía. Así que este es un momento no de entrar en pánico, sino de ser prudentes, de ser obedientes, de acatar las normas sanitarias que las autoridades de cada país o de cada región están implementando. Es un momento de ser solidarios. Si usted se siente bien, pues no por eso puede abusar ni quebrantar las normas. Recuerde que hay otras personas que no se sienten tan bien. Recuerde que, aunque a veces estemos asintomáticos, o sea, aunque no presentemos de momento ninguna de las señales de la enfermedad, hay personas que están transmitiendo el virus sin presentar ningún síntoma, pero pueden contagiar a otras personas. Entonces, lo más prudente, repito, es quedarnos en la casa, aprovechar el tiempo, léase un buen libro, hable con sus hijos, hable con su esposa. Si necesita comunicarse con el resto de la familia, llame por teléfono, tenga charlas amistosas con ellos, bendígalos, anímelos, trate de tranquilizar a las personas que están muy alteradas por esto. Si tiene parientes que son adultos o adultas mayores, a través del teléfono, déles un par de llamaditas por día, anímelos, cuéntenles alguna historia graciosa, recuérdenles algo de cuando usted era pequeño y ellos se interactuaban con usted. Tratemos de ocupar este tiempo en cosas positivas. Los que son creyentes, pues ahí tienen una oportunidad para meditar, para leer sus Biblias, para estudiar, para dar gracias. Y con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos estos miles de hombres y mujeres anónimos y esforzados que están dando su mejor esfuerzo porque controlar el contagio, yo estoy seguro que en unas pocas semanas vamos a estar recordando esto, como dice el libro de Job, nos acordaremos de nuestra miseria como de aguas que pasaron. Y estaremos dándole gracias a Dios por habernos guardado, por habernos sostenido con vida y por haber provisto para todas nuestras necesidades durante los tiempos difíciles. Que Dios les bendiga y que muy pronto podamos reunirnos físicamente.